Liturgia de las Horas Lunes de la primera semana de Adviento Del Común de los Apóstoles, San Andrés Apóstol, 30 de Noviembre Vísperas Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén, Aleluya Himno Jesucristo, palabra del Padre Luz eterna de todo creyente Ven y escucha la súplica ardiente Ven Señor, porque ya se hace tarde Cuando el mundo dormía en tinieblas En tu amor tú quisiste ayudarlo Y trajiste viniendo a la tierra Esa vida que puede salvarlo Ya madura la historia en promesas Solo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera El amor no soporta el silencio Con María la iglesia te aguarda Con anhelos de esposa y de madre Y reúne a sus hijos en vela Para juntos poder esperarte Cuando vengas Señor en tu gloria Que podamos salir a tu encuentro Y a tu lado vivamos por siempre Dando gracias al Padre en el reino Amén Salmodia Vio el Señor a Pedro y a Andrés Y los llamó Al Señor me acojo ¿Por qué me decís? Escapa como un pájaro al monte Porque los malvados tensan el arco Ajustan las aetas a la cuerda Para disparar en la sombra contra los buenos Cuando fallan los cimientos ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo El Señor tiene su trono en el cielo Sus ojos están observando Sus pupilas examinan a los hombres El Señor camina Y examina a inocentes y culpables Y al que ama la violencia Él lo odia Hará llover sobre los malvados Asco hacia sufre Les tocará en suerte Un viento huracanado Porque el Señor es justo Y ama la justicia Los buenos verán su rostro Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vio el Señor a Pedro y a Andrés Y los llamó Venid en pos de mí Dice el Señor Y yo os haré pescadores de hombres ¿Quién es justo ante el Señor? Os habéis acercado al monte Sion Ciudad del Dios vivo Señor, quien puede hospedarse En tu tienda Y habitar en tu monte santo El que procede honradamente Y practica la justicia El que tiene intenciones leales Y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor El que no retracta lo que juró A un endaño propio El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid en pos de mí Dice el Señor Y yo os haré pescadores de hombres Ellos dejando al momento Las redes siguieron al Señor Su Redentor Bendito sea Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos santos E irreprochables ante Él Por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Recapitular en Cristo Todas las cosas Las del cielo Y de las de la tierra Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ellos dejando al momento las redes Siguieron al Señor su Redentor Lectura de la Carta a los Efesios Cristo Cristo Ha constituido a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y doctores Para el perfeccionamiento de los fieles En función de su ministerio Y para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe Y en el conocimiento del Hijo de Dios Al hombre perfecto A la medida de Cristo en su plenitud Responsorio Contad a los pueblos La gloria del Señor Contad a los pueblos La gloria del Señor Sus maravillas A todas las naciones Contad a los pueblos La gloria del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Contad a los pueblos La gloria del Señor Andrés Fue siervo de Cristo Digno apóstol de Dios Hermano de Pedro Y compañero suyo en el martirio Proclama mi alma Cántico de María Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu Buen Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación Él hace proezas Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Preces Hermanos Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Oremos al Padre Por su pueblo Santo Diciendo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre Santo Que quisiste Que tu hijo Resucitado De entre los muertos Se manifestara En primer lugar A los apóstoles Haz que también Nosotros Seamos testigos De Cristo Hasta los confines Del mundo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre Santo Tú que enviaste A tu hijo Al mundo Para dar La buena noticia A los pobres Haz que sepamos Proclamar El evangelio A todas Las criaturas Acuérdate Señor Señor De tu iglesia Tú que enviaste A tu hijo A sembrar La semilla De la palabra Haz que Sembrando También tu palabra Con nuestro esfuerzo Recojamos Sus frutos Con alegría Acuérdate Acuérdate De tu iglesia Tú que enviaste A tu hijo Para que se Reconciliara El mundo Contigo Haz que también Nosotros Cooperemos A la reconciliación A la reconciliación De los hombres Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que quisiste Que tu hijo Resucitara El primero De entre Los muertos Concede A todos Los que Son de Cristo Resucitar Con él El día De su venida Acuérdate Señor De tu iglesia Oremos Ahora Al Padre Como Jesús Enseñó A los apóstoles Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No nos Dejes Caer En la Tentación Y líbranos Del mal Oremos Protégenos Señor Con la Constante Intercesión Del apóstol San Andrés A quien Escogiste Para ser Predicador Y pastor De tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Adiós